El día de hoy nos encontramos a 24 de enero del 2024. Como cada semana, José Cárdenas, al menos durante este periodo que va a ser hasta la elección que se va a llevar a cabo en el mes de junio, José Cárdenas tiene como invitado al diputado Fernández Noroña, quien en esta ocasión, de nueva cuenta, el diputado Fernández Noroña pone en su lugar a este chayotero. En varias ocasiones él ha hecho comentarios despectivos en contra de Claudia Sheinbaum. El diputado Fernández Noroña lo tiene que corregir la plana. Han habido algunos altercados en estas mismas entrevistas. De hecho, la semana pasada hasta lo retono José Cárdenas por la forma en que le responde el diputado Fernández Noroña. Y en esta ocasión no es la excepción. Como siempre, les vuelvo a repetir, José Cárdenas tratando de denostar a la doctora Claudia Sheinbaum que en la última parte de la entrevista, el diputado Fernández Noroña tiene que decir que su comentario es bastante misógino. Porque viene con la narrativa que ha implementado Xochitl Gálvez al señalar que supuestamente Claudia Sheinbaum no le da el permiso al presidente de la república para debatir o para presentarse en algún espacio, sobre todo de la derecha o de estos chayoteros. Y al final de cuentas vemos cómo los dados están cargados por parte, al menos de este periodista José Cárdenas. Y pues vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta misma entrevista. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la denuncia de Xochitl? Tardes, noches. Tardes, noches. Aquí estoy. Oye, ¿qué te parece lo que dijo Xochitl? La acusación de Xochitl acusando, acusando justamente que están ustedes subvencionando la campaña de Claudia con moches. Bueno, es mentira y es un refrito. Fue desde la semana pasada o antepasada, ya no fue que empezó esa intriga, que ciertamente no salió de la derecha, salió de San Juana Martínez, que fue directora de Notimex. Y que el compañero presidente defendió con todo. Yo no tengo buena impresión de esta expulsionaria. Lo personal conmigo fue muy magadera, la verdad sea dicha. Ella apoyaba a Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la candidatura de nuestro movimiento. Y ahora sorpresivamente salió con esa versión que ha sido desmentida, tanto por la lideresa del sindicato de Notimex, como no hay un solo trabajador que diga que es cierto a mí me dice que es mentira, es un absurdo. Y la virtual como discandidata del frente guango de derecha, desesperada de que no sube por más que hace, se queja de ser comediático. Y en un día estuvo con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva y no me acuerdo con quién más. Entonces, y ha gastado más que Claudia en la precampaña. Es una psicofanta, hombre, es una farsante. Sabe bien, ella no trae ninguna prueba, ningún elemento, porque es falso. Y solo se ha montado en la denuncia de San Juana Martínez para presentar esta denuncia. Si en cambio no ha dicho nada de la información que acaba de salir, de que en su declaración patrimonial no incluyó una empresa con la cual ha ganado en los últimos tiempos 400 millones de pesos. Sin contarlos, ¿qué era cuánto? Mil y pico de millones o algo así de empresas con negocios al cobijo del poder. La verdad es que Xochitl Gálvez representa bien al frente guango de derecha, pues igual de corrupta que los que lo acompañan. Y entonces buscan desviar la atención del convenio, de las cosas que han hecho, tratando de enlodar a nuestra ya formal candidata. El domingo el Consejo Nacional de Morena, por una dignidad, determinó que Claudia C. Mampardo sea candidata. No sé si viste el discurso, Pepe. Sí, sí lo vi, claro. De verdad, no porque sea nuestra candidata. La vi muy bien, cada vez más sólida, creciendo, sencilla, comprometida. Me conmovió mucho su discurso. La verdad es que me gustó, la veo creciendo, la veo con los pies en la tierra, muy unitaria. Apareció ya Marcelo Ebrard y Menciel Ebrard. Justamente, justamente, sobre eso te quería preguntar. Ella hizo mucho, puso mucho énfasis en convocar a los mexicanos a la unidad. Cuando el presidente de la república nos está dividiendo. No me cuadra, no entiendo. ¿Dónde se va a marcar la diferencia? Pues es que no es el compañero presidente el que está dividiendo. Fíjate que me escribí un libro sobre mi trayectoria. Y estoy leyendo un libro muy bonito que se llama Patria, durísimo, de Fernando Aramburu, sobre la lucha de los vascos por su independencia. Y cómo se polarizan y se confrontan las sociedades y las tragedias que eso implica. Pero no hemos sido nosotros los que polarizamos al país. Fue la derecha cuando impusieron al comandante Borólas, alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón o José. Los que metieron, es un peligro para México, y metieron lo que llamaron caminas de contrastes, que fue una polarización brutal. Y que nosotros hemos ido remontando con compromiso, con trabajo, con servicio al pueblo. 70% de la gente respalda al compañero presidente. ¿Cuál polarización? Compañero se defiende, compañero presidente se defiende de intrigas, de mentiras, desde nuestro acaba de salir a Susana Oresti, se va a ir con ustedes, por cierto entiendo, a Radio Fórmula, que bueno, este... Y dejó intervenir, digamos, por represión política, cuando consiguió un mejor contrato y mejores condiciones para su desarrollo profesional. No hay periodistas perseguidos, encarcelados, no hay desapariciones forzadas, no hay represión, no hay el uso del ejército para callar protestas. A mediados de febrero se va a manifestar la derecha en un acto de apoyo a Xochitl Gálvez, disfrazado, defensa de la democracia, hablar con Lorenzo Córdoba, que era el presidente del INE, y se quejan de dictadura, son unos desvergonzados, hombre. No, no hay nada de eso. Nosotros hemos convocado la unidad, seguiremos convocando a ella, estamos convencidos, pero no dejaremos de combatir porque no queremos unidad con los corruptos, no queremos unidad con los 20 patrias, no queremos unidad con los que han rematado el patrimonio nacional, ahí eso nos combatimos y nos seguiremos combatiendo. Y además de manera no violenta, que eso es otra cosa muy positiva, porque no nos quieren reconocer que nos deben la paz social. Gracias al compañero presidente de nuestro movimiento, este país no se fue a la vía violenta, nos deben la paz social. Y ahora hacemos a todos por igual, por más que se nos critica, adultos mayores que son panistas o priistas y que dicen varias de nosotros, siguen recibiendo subvenciones, un derecho constitucional, lo hacemos convencidos y comprometidos y pueden seguirnos odiándonos y criticándonos y no pasa nada. Gerardo, te agradezco mucho como siempre, ojalá pronto tengamos la oportunidad de vernos aquí en estudio y te traes a Claudia Sheinbaum, a la candidata ya confirmada de Morena, que no le saque, hombre, que venga y que hable con los medios de comunicación a los que tanto critica su patrón. No, hombre, ¿qué le va a sacar? Ese es un comentario misógino, hombre. Claro, es Claudia, nosotros no le pedimos permiso a nadie. Comprendido presidente, es muy honroso que sea nuestro líder, nos sentimos muy orgullosos de él y de su herencia política, pero somos mujeres y hombres libres, Claudia, la que más. Entonces, sí, va ahí, hombre, no te desesperes. Yo no he podido platicar con ella, porque tuvimos un reno de la Comisión Política y estuvimos viendo todo cómo van las encuestas de las diputaciones federales, que son 300 ya para salir de todo este tema. Las alcaldías son una barbaridad, las senadorías ya esta semana se dan. Pero yo te ofrezco que en la próxima reunión de la Comisión Política, les recuerdo que está esa invitación y ya estaremos ahí contigo con mucho gusto. Una imagen dice más que mil palabras. Y vea nada más la expresión de José Cárdenas después de haber tenido este debate, podríamos decir, con el diputado Fernández Noroña, que como siempre lo pone en su lugar. También hay que recordar que en los últimos días el diputado Fernández Noroña se ha burlado de Xochitl Gálvez porque Xochitl Gálvez insiste en debatir con Claudia Sheinbaum. Según ella, esto le podría ayudar a obtener o ganar puntos, porque recordemos que en las encuestas va en un muy lejano segundo lugar. Y este es el mensaje que lanza el diputado Fernández Noroña a la candidata del PRIAM. La candidata del Frente Juanjo de Derecha anda retando a debate a una gigante como Claudia Sheinbaum Pardo. No le llegan ni a los talones. Desde aquí le digo, Xochitl no va a haber teleprompter. No vas a tener chicharito. ¿Cómo le vas a hacer? Son tres rounds, tres caídas. Después del primer debate ya no va a querer ir al segundo. Ya, ya anda, provocan, faltando al respeto. Y Xochitl se anda haciendo la graciosa con provocaciones misóginas. Cree que todos somos iguales. Ahí como ella su jefe es Claudio Xochitl. Como lo mandan los canchanchanes, los que se creían dueños del país. Pues sí, efectivamente, la candidata del Frente Juanjo de Derecha es la que quiere el debate con Claudia Sheinbaum. Y pues ya falta cada vez menos, ¿no? Para ver ese encontronazo que tanto ha pedido Xochitl Gálvez. Pero miren, hace poco, bueno, de hecho fue hace dos días, creo, cuando tuvo una entrevista con Carlos López de Mola, en donde queda exhibida de nueva cuenta cómo Xochitl Gálvez, pues sin un teleprompter, no es nada. Este gobierno privatizó el sector privado. Y bueno, obviamente, digo, privatizó el sector salud. Este gobierno privatizó el sector privado. Este gobierno privatizó el sector privado. O sea que antes del presidente de la república, el sector privado, pues no existía. Les digo que esta señora está igual que la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra. Y así anda pidiendo debate con Claudia Sheinbaum. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edomínguez, arroba express, con doble sillón abajo, MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Bye, bye.